Hola, soy Wanda en Cuponeando con Wandita. Aquí les quería traer una oferta para que hagan cuando escaneen su tarjeta mañana en la caja roja, que vamos a recibir todos un cupón de 15 dólares en descuento en la compra de 40 en cuidado facial. Entonces podrían hacerlo de la siguiente manera, comprar 2 Olay Daily Facial, normalmente están a 8.79, pero van a tener un 20% de descuento, saliendo a 7 dólares y 3 centavos. Los cupones para esto van a estar en el P&G del domingo pasado y estos van a ser de 3 dólares de descuento en la compra de 2. También van a comprar 4 CeraVe Makeup Removing Cleansing Claws. Los cupones de estos van a estar en el Smart Source 1119 y los cupones son de 5 en cada producto. Entonces estos van a estar a 9.59, van a pagar, compre uno y el otro a mitad de precio, entonces van a pagar 9.59 por 2 y 4.79 por los otros 2. El total va a ser de 42.82 y después de cupones van a pagar 4 dólares y 82 centavos después de cupones, haciendo cada producto a 30 centavos. Y les digo que esto sí va a valer la pena ya que son 6 productos que se están comprando a 30 centavos cada producto. También otra oferta que les quería traer era la del L'Oreal, gasta 12, recibe 4, van a comprar 2 sombras de las cajitas pequeñas, van a comprar 5.99 cada una, va a ser el total de 11.98, vamos a usar el cupón de 3 dólares que se recibió en la máquina roja, en la caja roja la semana pasada, de 3 dólares. Y van a utilizar 2 cupones de 2 dólares que están en el Red Plum 11.19, bajando su total a 4.98, vamos a recibir 4 extra bucks, haciendo la compra a 98 centavos o 49 centavos cada uno. Y aparte, Ibarra tiene un reembolso de 1 dólar en las sombras de ojo, haciéndola totalmente gratis. Así que espero que puedan hacer esta oferta y compartirla en la página de Facebook mía, que es Cuponeando en CVS, Walgreens y Target. Que tengan todos muy buenos días. Cuponeando en CVS, Walgreens y Target.